Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis muñecas, el día de hoy estoy emocionada, estoy inspirada Estoy ansiosa de poderles presentar este video Porque se trata de sacar a flote el secreto mejor guardado de las coreanas Pues estoy investigando cuál es el secreto para que ellas tengan esa piel de porcelana Porque muchísimas veces hemos visto videitos, no solamente en Instagram, sino en todas las redes sociales En donde se les ve una piel hermosa, fabulosa, jugosita, casi casi que parece de plástico chicas, increíble Y que ni siquiera un filtro lo podría realizar, es más, muchas veces nos confundimos que sea un filtro Pero no chicas, todo esto es verdad y hoy vamos a revelar ese secreto ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos? Comencemos Bien mis muchachonas, para ser más específica y ustedes me puedan comprender un poquito más Cuando yo veo este tipo de videos y yo sé que por ahí de repente quizás ustedes lo han visto Ahí va a estar saliendo en pantalla Yo digo, Dios mío, ¿esto puede ser posible? O sea, ¿podemos con el maquillaje llegar a este resultado? Yo teniendo toda esta experiencia de muchos años utilizando maquillaje Chicas, o sea, hay ciertos productos que nos dejan la piel hermosa, ¿no? Como son los primer, incluso las bases Y muchas cosas que no podemos aplicar para dar una apariencia mejor Pero de todas maneras, chicas, o sea, siempre va a haber textura Ya sea de poritos dilatados, ya sea de cicatrices O sea, no somos perfectas ni pretendemos ser perfectas La perfección, yo ya les dije, chicas, no existe, mis amores Pero siempre queremos ocultar un poquito esas imperfecciones Incluso hay videos como el que ahorita están viendo que ellas se aplican agua O sea, se dejan chorrear un poquito de agua encima de ya su piel acabada Y mis amores, no les miento, o sea, la piel parece impermeable, chicas De verdad, sinceramente, no sé si sea una textura, no sé, como de jeve, de plástico Pero es completamente increíble Y bien, yo soy un poquito curiosa, por no decir chismosa Y me puse a investigar, chicas, de verdad He buscado páginas y páginas y páginas de información en todas las redes sociales Y lo encontré Y lo que utilizan ellas no es un primer mágico, no es una base mágica Y no, no, tampoco es magia, chicas Lo que utilizan ellas es este producto que está aquí, mis amores Y que hace muchísimo tiempo yo tengo a la mano Y no sé por qué no me di cuenta de que ellas utilizaban esto Es látex, chicas Látex, pero líquido De estos que te puedes aplicar a la piel Y que básicamente es transparente, translúcido Incluso puedes aplicar maquillaje encima y no pasa nada No se va a notar Pero de todas maneras va a camuflar todas las imperfecciones que tienes en tu carita Así que vamos a probarlo Bien, mis amores, voy a sacarme un poquito la vinchita hacia afuera Porque, bueno, las orejas me están apretando un poquito con este conejo, ¿no? Ahora, les mostraba Este es un látex, mis amores, ¿ok? Para hacer básicamente como maquillajes de fantasía Maquillajes para Halloween Ustedes entienden Este producto yo lo compré hace como un año atrás, más o menos Creo que en el Halloween pasado Y es una botella así de grande La verdad que cuesta bastante económico por Amazon Viene de esta manera Está súper selladito porque nunca lo utilicé el año pasado Tiene una textura como líquida Vean ¿Vieron? Ok, no quiero manchar mi cuarto de maquillaje Y al aplicarlo en la piel Quiero que vean esto Tienen que aplicarlo como súper, súper rápido Comienza a secar rápidamente De verdad, comienza a secar, chicas Simplemente en unos segundos Y básicamente puedes ver que esto desaparece por completo La magia es que, pues, te elimina textura de la piel Y es fácilmente de poderlo retirar Es como si nos hubiéramos puesto como una gomita encima ¿Vean? Lo primero que hacen ellas es aplicarse el látex completamente en la cara Y luego de eso ya aplicarse lo que es base, correctores y demás productos Que les va a quedar completamente parejito Entonces vamos a comenzar esto Que va a ser uno de los trucos más extremos de los que he hecho en este canal Bueno, esto parece leche Lo puse en un recipiente para que sea un poco más fácil Esto realmente no es un producto que te cause alguna alergia Es un producto básicamente para la piel Entonces ahí vamos a estarlo poniendo Incluso puedes aplicar varias capitas Dependiendo de qué grosor lo quieras, ¿no? Solo que entre capita y capita el producto tiene que ir secando No vamos a aplicarlo en la ceja Ok, ahí está Sin que se hagan grumitos ni nada Que seque esto Ahora voy a aplicarlo aquí en mi cara La verdad que esto huele fuertecito Huele a látex básicamente Ok De esta manera Sí, huele a látex Huele a látex muy fuerte Nos vamos ahora por este lado Incluso no sé si ustedes han visto pues este truco que ellas utilizaban En hacerse la nariz como más respingadona Pues estéticamente bonita para ellas Y se aplicaban muchas, muchas capitas Que yo realmente pensé que era como No sé, otro tipo de producto Y luego se lo retiraban Y ustedes veían la magia en ese momento Chicas, esto seca bastante rápido Vean, la parte de mi frente ya ha secado Queda muy brillosito Eso sí les tengo que decir Queda brillosito como si te hubieras aplicado huevo encima Y se hubiera secado Pero bien Vamos a esperar para aplicar la segunda capita Ya que secó completamente Este se siente como pegajosito Vamos a aplicar la segunda capa en la frente Ahí está Esta sí corre como más lisita Ya no tengo tanta textura Corre mucho mejor Ahí está Nunca he hecho esto tan extremo, chicas Pero bueno Yo al final les voy a decir mis opiniones Sobre esta técnica No sé si es coreana Japonesa No creo China Tailandesa No lo sé Pero de que son asiáticas Son mis muchachas Dejar que esto se seque Mientras voy a seguir aplicando acá Ahora sí se desliza Pero como mantequilla Antes por la textura Obviamente de mis poritos Pues mis pelitos en la cara No deslizaba tanto Pero ahora veo que sí Vamos a pasarla en la frente Porque ahí es donde tengo Más poritos Y esta parte de acá Acabo de dar cuenta Que está así en el micrófono Pero bueno Repito, chicas Lo que les estaba diciendo Ahorita ya acabo de explicar La segunda capita Y la verdad Siento que mi cara está Un poquito como que No sé La siento como que Un poco tiesa Pero bueno Vamos a seguir aplicando Porque más o menos Ya se aplica en el producto Hasta que ya les quede Como parejita Parejita la piel De porcelana De plástico En realidad Que no se vea nada 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 de textura Más o menos Ustedes están viendo ahí Como va quedando en la frente Interesante Chicas Vean como Esto se está mirando Ok Yo así veo Cuando salen Pues las imágenes Así con ese brillo Espectacular en la cara Sí Ellas tienen Este brillo Chicas Ahora Vamos a seguir aplicando Otra capita más Yo creo que ya Esta sería como No sé si la última O la penúltima Esta se sigue aplicando Mucho más fácil Que las anteriores Vean Y sí Yo sé que ahorita Me están diciendo James Eres tan loca Para hacer este tipo de cosas Pero chicas Hay que probarlo O sea No es bueno quedarse con la duda Y no es porque seamos chismosas No es bueno Porque a veces Una como que Ah sí Se ven perfectas ¿Cuál es el maquillaje Que ellas estarán utilizando? Pero realmente Pues es un truco Ahí está Vean Muy pegadita la ceja No me había dado cuenta Pero aquí Se pegó Con todo en mi cabello Así que no importa Vamos a hacer esto A ponerlo encima No interesa Mis amores No interesa Y ojalá que con la base El cabellito se esconda Pero vean Esto se está aplicando Mucho más fácil Lo que me interesa más Es esta parte No les miento Esta parte Que queda así como muy Muy lisita Yo me pregunto En este momento Cuando ellas se van a ir A comprar el pan O no sé Tienen una salida especial Hacen todo esto Porque si está demorando Hacer todo esto Es chamba chicas Vamos a seguirlo aplicando Por aquí Un poquito en la nariz Y lo que ya aplique En la frente Pues se va secando Chicas Ya les prometo Que esta Va a ser La última aplicación Estoy hablando Medio raro Porque pues 600 Mi cara Quizá Vamos a aplicar La última Ya la ultimita Ya para acabar Quiero de verdad Ver cómo se aplica La base De verdad Me muero Me muero De la curiosidad No sé si me imaginan Pero yo estaba a punto De irme a dormir Anoche Y estaba ahí Que investigaba Investigaba Pero cómo tienen esa piel Las asiáticas Cómo hacen para verse La piel tan brillosa Y no saben chicas Cuando busca uno Uno encuentra Y ahí lo encontré Y dije Me han estado engañando Todo este tiempo Me sentí Estafada chicas Porque dije Wow Está bien Las asiáticas Se cuidan la piel Y todo Pero tampoco O sea como que Se va a ver perfecta Bien mis amores Vamos a ponerle Más zoom a esto Vean Estoy completamente tiesa Es más No me quiero mover Chicas Porque he descubierto Que si me muevo Si se me comienza A marcar las líneas De expresión Así que lo más recomendable De esto Es quedarte tiesa Ok Voy a estar aplicando Mi base Voy a estar usando Esta Que es De la marca De Lour Que hace tiempo No utilizo Wow Wow Ok Vamos a irlo Aplicando a toquecitos Con ayuda de mi esponjita Así como lo hacen ellas Ok Siento que no es piel Esto Definitivamente Chicas No me quiero reír No me quiero reír Siento que Se está aplicando Bastante Bastante parejita Siento que no tengo poros Chicas Cuanto quisiera estar así Dios mío En la vida real Ahí está Vean ustedes Parece que me hubiera aplicado Pues Ay no puedo ni hacer así Porque ahí se me marcan Y como que se unen Porque esto está pegajoso Chicas Esto es pegajosito Vamos a aplicar la base Gemile Cállate Y aplica la base Chicas No se me ve Pero ni el poro Pero saben Quiero hacer un experimento Porque obviamente Estamos aplicando Con la esponjita Pero quiero hacer un experimento Aplicando con brochita A ver que tal se ve Chicas ¿Eh? Mmm Miren como se desliza En mi piel la base Dios Esto está muy loco Muy loco Loquísimo Es más Me estoy aplicando Con la esponjita Y saben lo que queda Las huellitas De los poros De la esponjita Eso es lo que se me está viendo Ah Ok Que locas estas asiáticas Para hacerse Todo esto Chicas Porque si tomas Otro bajito Como ustedes lo han visto Vean Tengo la perra de porcelana En algunas partes Chicas Se estaba como Semi secando el látex Y yo apliqué Una capa encima Entonces se hizo Algunos grumitos Bueno Obviamente Chicas No estoy experta En aplicar el látex Pero creo que debía esperarme Para que se vea todo Como muy parejito Vean En esta parte Si está parejito Pero por ejemplo Por aquí Como que la fregué O por la nariz Apliqué mucho en la nariz Pero bueno Vamos a terminar de aplicarla Vamos a ver que tal se ve Si chicas Aquí se ve muy bonita Pero en la nariz En la nariz Si la fregué por completo De verdad Que la fregué Vean Se me ve Textura Aquí Como una línea Porque como les dije No se había secado Y apliqué una capa encima No importa Seguimos Difuminando Ahora difuminar Esto es un poquito Complicado Vamos a aplicar Un poco de corrector Este por cierto Es uno que me encanta Mucho Es de Elf Y vamos a seguir Difuminando Les decía Que es un poco Difícil Bueno No difícil Ok No quiero ser exagerada Pero es un poco complicado Difuminar Chicas Por el hecho De que Este producto Latex Es como pegajoso Entonces cuando vas Haciendo toquecitos Sientes que la esponja Se Se ven Como que se queda Un poquito ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Esto No sé chicas Pero yo lo voy viendo Bien O sea En cuestión de textura Veo que está Bastante parejito ¿No? Vamos a aplicar ahora El polvo translúcido En toda esta área Porque De verdad Siento que tengo La cara pegajosa Completamente Vamos a ponerlo Con la esponjita Wow Mira como se ve Chicas Vean Wow Si se ve súper parejito Chicas Ya no quiero Moverle más Solamente me he aplicado El polvo translúcido Y así Es como Ha quedado Siento que ha quedado Muy parejito Aquí Aquí la nariz Si echa a perder Ni siquiera miren eso De verdad Lo echa a perder Miren Tengo una línea Aquí Se me ve bastante De textura Y por aquí Pienso que ellas Tienen la técnica Perfecta Para aplicarse Este producto Es más No sé si lo aplican Incluso con esto No lo sé Pero la verdad Pues no está mal Chicas No está mal Aquí vean Súper súper parejito En la frente Súper súper parejita Pero me siento así Como empaquetada Tiesa Chicas Que no puedo Ni siquiera reírme Porque no sé chicas Me siento tiesa Esa sería la palabra Me siento súper súper tiesa Es más Si hago así Creo que fácilmente Se me pueden notar Más mis líneas De expresión Vean Miren Miren Se me notan más Con esto Obviamente que cuando ellas Hacen sus videitos Estos En donde las vemos Perfectas Siempre están como que En una posición No se ríen No se ríen Ni nada No gestualizan Porque de todas formas Se les va a notar La línea de expresión Ay chicas No sé qué tanto A ustedes les guste En mi conclusión O sea Yo no haría tanto trabajo En esto chicas Es más Se siente súper incómodo Es mucho tiempo De desperdicio En aplicarse Todo este producto Y O sea Si somos normales Personas normales No androides Si gestualizamos Se nos va a ver Incluso mucho más Las líneas de expresión Vean Me siento Viejita Por aquí Vean Chicas Vean Entonces Es como para que estés tiesa ¿No? Como si fueras un maniquí Tiesa Pero bueno Llega la parte divertida De este video Y es sacarse todo esto Así como ellas Lo hacen ver En sus videos ¿No? Así que vamos a comenzar Por aquí Ay 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 Para sacarme O arrancarme la piel Como ellas Vamos a buscarle No sé por dónde No sé por dónde Chicas Última vez De que lo vean Más de cerquita La nariz No Solamente esto Aquí La frente Y esta parte De aquí Voy a sacarme Esta parte Y esto va a ser Un poco brusco Para nuestra piel No, de repente No le he hecho este video Ok, ok Ay Me escuchan Ay Qué nervios Chicas Sacarse esto Es tan Tan duro Ay Se me está saliendo Con todos mis pelitos Ya me arrepentí De haber hecho este video Chicas Creo que Creo que También te sirve Como depilador Facial Ay Bien Cómo se sale Mi piel Créanme que Sacarme Esto es una Tortura De verdad Se me están Saliendo Todos los vellitos Que tengo En la cara Y eso Que yo me depilo La cara Pero Me está quedando Como roja La cara Y me está Doliendo Mucho Es más Por ahí Pegué Látex Encima De mis pelos Y eso Creo que Lo más doloroso Esto Me está Causando Dolor Chicas Jamás Jamás Vuelvo a hacer esto Se los juro Está Uff No sé Qué O sea Normalmente No utilizo Látex Ok Porque es muy Tedioso Para aplicarlo Pero La verdad Que este látex Está súper Súper Pegajoso Uy Voy a Terminar Sacando Esto Chicas Porque Realmente Dole feo Vean esto Vean esto Wow Este sí salió Como que rápido Bueno Pensaba que iba a salir rápido Mientras me voy sacando Este producto Voy a irme Despidiendo De este video Vean que hasta las orejas Las tengo chuecas O sea Chicas No sé Qué tanto Utilicen Yo pienso Pienso Sacando mis conclusiones Que utilicé Muy poco látex Y lo apliqué De una manera Equivocada O sea Tenía que hacerlo Como Auch Muy parejito Pero Pero bueno Si yo Lo recomendaría Pues no Definitivamente No Porque Uno Es una Pérdida de tiempo Obviamente Dos Es como Para que te quedes Como maniquí Y no gestualices Porque cuando Comienzas a gestualizar Ahí es cuando Se te forman Más Las líneas De expresión Incluso O sea Más de lo que Ya tenías Ahora En cuestión De comodidad No se siente Nada cómodo Esto chicas Y la verdad Que es un poquito Un poquito complicado Quitártelo De la piel Pero bueno Me quedo contenta Que este haya sido Mi video Aú Me depiló Para desmentir A las coreanas Y decir que no son Productos de belleza Lo que se aplican Y tampoco O sea A base de cuidado De la piel Tienen esa piel Tan perfecta No existe Una piel sin poros No existe Chicas Una piel sin imperfecciones Así que De esa parte Me siento muy Muy contenta Pero no No lo recomiendo Definitivamente Así que mis muchachas Les mando un besototote Donde quiera que se encuentre Así muy pedajoso Como este látex Y nos vemos En el siguiente video Les anuncio Chicas Que vamos a tener video Todos los días De lunes a sábado O sea Estén súper atentas Porque todos los días Vamos a tener video nuevo Un besito Y nos vemos En el próximo Próximo video Ouch Bye Por cierto Suscríbanse Y aprieten la campanita De notificaciones Si no Les pego la cara De esta manera Sonia Muy mala Bye Chau Chau Chau